¿Qué es el trato personal? ¿Qué es el banco del futuro? Bienvenidos al banco del mañana. Al llegar y simplemente con nuestro teléfono móvil podemos identificarnos, especificar qué es lo que queremos hacer, por ejemplo, ingresar un cheque y que los empleados de la entidad sepan que hemos llegado, quiénes somos y lo que queremos. Que todo el mundo sepa cómo me llamo cuando se van a dirigir a mí, que todo el mundo sepa de la oficina, que he entrado en la oficina, que estoy en la oficina, que quiero hacer una determinada operación y que me busquen la persona que mejor me puede atender en función de lo que voy a hacer. Y es que los empleados van a saber también lo que puede interesarnos, por ejemplo, ofertas inmobiliarias, si es que hemos consultado en internet, pisos en venta. Pues sí, la verdad es que estuve hace un par de días viéndola por internet y me interesaron dos casas. Con un simple mensaje avisan a la persona indicada... Sí, llegó en cinco minutos. ...que puede usar lo último en tecnología táctil para enseñarnos inmuebles y calcular un crédito hipotecario. Como ves, aquí tenemos diferentes imágenes. Tú puedes interactuar también por cada una de ellas. Esto es una oficina replicable mañana. Toda la tecnología que está aquí expuesta y coordinada permite tanto su gestión como su explotación de una manera inmediata. Hay cosas que son punteras, pero que son absolutamente gestionables en este momento. Una forma, dicen en Telefónica, de hacer la experiencia de ir al banco más fácil para el cliente, pero también mucho más productiva para la entidad financiera. Bueno, vamos a abordar en este tema, y está con nosotros Serge Elkiner, el expresidente de esta empresa que se llama Yellow Pepper, que es una firma que provee soluciones móviles para transacciones monetarias, y a pesar del nombre tanto de la empresa como de Serge, opera básicamente en Latinoamérica. Serge se encuentra con nosotros desde nuestros estudios en la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Alberto, gracias por tenerme aquí. Estoy diciendo tu nombre bien, ¿es Serge? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Bien, dime una cosa. Muchas veces cuando nosotros vemos que avanza la tecnología, en gran cantidad de los casos, se trata de eliminar a la gente, se trata de ahorrar costos en empleados, y se trata de hacer que el consumidor o el cliente empiece a tener más interacción precisamente con eso, con tecnología, con grabaciones, con computadoras, etc. La pregunta es, en el caso del banco, en lo que nos ocupa, y a lo que tú haces, ¿de qué manera se mejora la experiencia del cliente con el uso de la tecnología? Bueno, en el caso nuestro, específicamente en América Latina, por la poca bancarización que tiene el continente, alrededor del 30% de la población es bancarizada. Nosotros usamos realmente la tecnología para brindar los servicios financieros a toda la población y acercar los servicios financieros a la gente no bancarizada de la población en América Latina, que por primera vez, gracias al celular que tienen en su mano, van a poder usar servicios financieros que antes no tenían a su disposición. ¿De qué manera alguien que nunca había sido bancarizado, que nunca había tenido experiencia con el banco, pero que tiene, sin embargo, un teléfono celular, puede comenzar a usar de manera eficiente y efectiva el banco? La gente que nosotros llamamos no bancarizados, tienen la misma problemática, perdón, que la gente bancarizada. Tienen que pagar sus servicios básicos, agua, teléfono, luz, tienen que hacer transferencias a sus seres queridos en los países o afuera. Y entonces, la problemática de esa gente al diario es una problemática mucho más grande que para la gente bancarizado. Para alguien, pagar su servicio de luz sin tener acceso a una cuenta bancaria puede tomar un día entero. Gracias al teléfono celular y a los servicios que brindamos en conjunto con las operadoras de servicios celulares y con los bancos, permite en 10 segundos a una persona no bancarizada de pagar su servicio de luz. Y eso obviamente mejora la vida de esa persona. Ahora, dime una cosa, Serge, una persona que no es bancarizada, yo, a lo mejor ese estereotipo, dime si no, pero me pareciera a mí que típicamente es una persona que es más, que es pobre, es un extracto socioeconómico bajo. Si es así, ¿qué no tendría que estar pagando un servicio de celular bastante interesante en su factura para poder acceder al banco? Es decir, tendría que tener acceso a internet, etcétera. Sería tal vez incluso hasta más caro que ir caminando al banco. Correcto, y creo que es un estereotipo que tenemos todos nosotros. Los servicios que estamos brindando nosotros no dependen de un servicio por celular, por internet. Son mensaje de texto tradicional o tecnología que se llaman SIM browsing, que están en todos los teléfonos celulares de las operadoras celulares en cualquier país de América Latina, y que están ofrecidos por los bancos y las operadoras celulares de manera gratis al usuario final. Entonces, una persona que no está bancarizada no quiere decir que es una persona que no tiene recursos. Son un poco más pobres, sí podemos decir esto, pero sí tienen dinero. Y el problema que han tenido en su vida es que nunca han tenido la infraestructura y el ecosistema que nosotros brindamos para poder acceder a los servicios financieros en su país. Entonces, lo primero que hacemos con la operadora celular y con el banco es armar el ecosistema que permite a esa gente acercar los servicios financieros a través de su celular y a través de lo que llamamos nosotros una red de agentes corresponsal del banco. Gracias a esas dos componentes, hoy día pueden tener acceso a cuentas bancarias o cuentas sudobancarias que llamamos billeteras móviles, depositando un mínimo como de 5 dólares y no necesariamente el mínimo que piden los bancos hoy día. Yo por lo que pude ver de la compañía de ustedes, ustedes operan en algunos de los países más pobres de América Latina. ¿Cómo puedes darnos cifras de la penetración que han tenido ustedes en estos países? Nosotros a la fecha tenemos más de 2.7 millones de usuarios que usan mes a mes el sistema nuestro que traemos otra vez con bancos y compañías de servicios celulares. Estamos en un país, como tú dices, como Haití, donde tenemos con Scotiabank y el operador celular Digicel un producto que se llama Chocho Mobile, que ha sido introducido hace un mes en el mercado y que ha funcionado muy bien. Estamos en un país como Ecuador, donde con Portal, la operador móvil más grande del país y el banco Pichincha, el banco más grande del país, hemos traído un proyecto que se llama Money que acabó de ganar un premio del Banco Interamericano de Desarrollo, un premio de Beyond Banking que permite otra vez a esa población generar transacción financiera a través de su celular. Hoy tenemos 9 millones de transacciones en el mes de noviembre entre los diferentes países donde estamos y estamos creciendo casi un 15% mensual. Entonces creo que eso realmente, como tú bien lo dijiste, es el banco del futuro no solo por las personas bancarizadas, pero más bien por las personas no bancarizadas que nunca han tenido la posibilidad de tener servicios financieros en nuestros países. Gracias. Serge Elkin, el presidente de Yellow Pepper desde nuestros estudios en Florida. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Gracias Alberto. Vamos a hacer una pausa y al volver, bueno, de mientras, usted se va a quedar con las noticias más destacadas.